Saludos muchachos, bienvenidos a un nuevo video por el canal y así como están viendo tres jugadores que son menospreciados en el PES Mobile pero te digo yo que son una completa locura tal vez jugadores que tienen media baja, que mucha gente a lo mejor no lo use o no sepa usarlo o simplemente no quieren usarlo porque no tienen la media que, esa media tocha como ese rastro que están viendo ahí, o como ese Beckham, como ese de Ronaldinho pero son jugadores que son muy buenos yo sé que no están al nivel de los más top tipo Rummenigge o tipo Torres o tipo Forlán, pero son jugadores que si no tienes a esos deberías tenerlos en tu plantilla y si que lo tienes deberías dar una probadita porque cremen que son te vas a sorprender de su rendimiento así que vamos con ese top el top 3, estamos hablando de un jugador que bueno ya lleva tiempo en el PES Mobile un jugador que para mi me parece una solución en el segundo tiempo, alguien que te puede cambiar totalmente el partido, alguien brutal y vamos a ver por qué es tan bueno estamos hablando del gran Pipo Insider y tú me dirás pero yo, pero tiene 91 de media pero que va a ser bueno ese es dorado, leyenda dorada quien va a usarlo teniendo a Rashford, teniendo a Mbappé voy a usar a ese malo pues te voy a decir por qué es tan bueno actúa ofensiva 99 finalización 99 la velocidad no es la mejor del PES, eso sí te digo no es la mejor velocidad de aceleración del PES Mobile la potencia de tiro tampoco ni su contacto físico que a pesar te digo que el contacto físico no sé qué es que tiene este jugador pero hay veces que parece que tiene 99 contacto físico y obviamente creo que lo mejor que puede tener son características de uso de pie malo y precisión o sea 4 y 3 se agradece un montonazo que tenga tanta uso de pie malo y precisión literalmente de zurda lo hace muy bien igual que con la derecha pero lo importante de este Insider son sus habilidades de juego y vamos a ver, analizar tenemos cabeceador que es muy útil créeme que Insider creo que no falla casi ninguna de cabeza tiro de larga distancia no sirve cuando no tienes esta habilidad que le está bajo que es disparo descendente yo creo que esa 2 se complementa muy bien porque literalmente Insider aunque tiene 85 de potencia de tiro hay veces que te saca un bazookazo pero no se va para arriba sino como tiene el disparo descendente el balón va con potencia y va para abajo y a veces termina siendo un no con recontragolazo de paso tiene el pase al primer toque que es brutalísimo ese pase al primer toque créeme que ayuda un montonazo para el toque y toque para el toque rápido que bueno a mí me gusta jugarlo así hay otros jugadores que no le gusta jugar pero para el pase al primer toque para jugar a lo rápido créeme que es una maravilla el centro con roja una de sus mejores habilidades de juego es un tiro a tres dedos que literal a veces piensas que no le va no va a definir bien pero termina siendo un tiro a tres dedos y te hace gol y hace la manga que ustedes ya saben lo metes al segundo tiempo y la puede recontraromper así que recomendada recomendadísima es Insagi disculpe por la traba y de paso para mí uno de los mejores desmarques que tiene este jugador es lo mejor en el juego en el PES Mobile creo que su desmarque está al nivel de Rummenigge al nivel de Torres no es lo mismo porque este no es tan rápido pero por desmarque creo que está al mismo nivel igual los otros le ganan más en velocidad de aceleración pero este Insagi la verdad no tiene nada que pedirle a sus jugadores no es tan rápido pero el desmarque es brutal y lo que hace en paso del primer toque y tiros es demasiado brutal así que si tienes al cono o a esta leyenda que tiene 91 apenas de media hermano tienes que usarlo porque es buenísimo así que recomendado segundo puesto otro jugador este lo he estado usando en estas últimas tres semanas bueno tres semanas no dos semanas aproximadamente y la verdad que me parece una cosa brutal este jugador es rápido se desmarca bien y no sé que tiene la verdad pero es una buena alternativa para la posición de media punta y estoy hablando de Dries Mertens que tiene 92 de media ojito 92 de media y tú me dirás pero por qué tiene este Dries Mertens que es tan bueno la verdad no te puedo decir qué es lo que tiene literalmente sus estadísticas son de un delantero promedio tiene buena velocidad tiene buena aceleración potencia de tiro 85 no tiene buen contacto físico pero yo no sé que tiene este Mertens brother es que no sé es que no lo sé es que no lo sé que tiene creo que lo mejor que tiene son sus habilidades remata al primer toque cañonero que eso se nota hartísimo tiene el pase al primer toque y tiene hace en la manga tiene sus habilidades de pase pase bombeado bajo tiene el pase al primer toque es una completa locura y su estilo de juego es extremo prolífico o sea es completamente no sé es un jugador que es raro porque cuando lo pones en la media punta te va demasiado bien te hacen los desmarques muy bien llega a 91 de media y literalmente da pases con la mano o sea es que la locura que da los pases Mertens obviamente en el segundo tiempo te va a rendir mejor pero créeme que al primer tiempo no da ningún problema lo he usado también usando los de titular y la verdad que increíblemente bueno y recomendadísimo muchachos también llegamos con el top 1 y este jugador ya quería hacer desde hace rato un video y a lo mejor si ustedes me dicen que quieren un video de este jugador versus Marcus Rashford de 101 pues lo haré pero estamos hablando de ay hermano me salió la último el último icono que me ha salido literal estamos hablando del señor Elber hermano que pasa que te pasa si Elber es malísimo que dice Josiah que es malísimo este Elber 95 de media que no probaste al Elber del año pasado no este Elber es totalmente diferente al del año pasado el año pasado era hombre de área y de paso tenía menos media menos estadísticas de todo este Elber le han puesto cazagoles y yo creo que la estrategia de Konami en muchos jugadores que son lentos pero cuando tú le pones cazagoles yo no sé que tienen pero al menos los lentos son los que mejor se desmarcan en el juego y este Elber la verdad que a mí me ha impresionado pero no sé una locura de jugador me ha impresionado totalmente este Elber y no sé qué tiene hermano es que no lo sé pero sus estadísticas son 97 de ofensiva tiene finalización 96 de ahí si está haciendo bueno potencia de tiro si está chetadísimo eso sí te digo velocidad de aceleración no es tan rápido siquiera bosteado 84 85 o sea te das cuenta que no es un jugador súper rápido pero creo que lo mejor que tiene son su pie malo precisión hermano es que hay veces que patea de zurda cuando tiene que patear de derecha y lo hace demasiado bien es que una locura este Elber hermano no sé al menos en esa parte de Elber de lo mejor no sé como tipo rumeniguez de zurda de derecha y marca como quiera la potencia de tiro en cualquiera de los pies es una locura este Elber lo mejor que tiene Elber es su desmarque lo mejor que tiene Elber es su desmarque y las habilidades si te das cuenta el espuela eso sí el espuela es un taconazo un pase de taco que lo hace muy bien el tiro de larga distancia que se nota muchísimo también le ayuda mucho ese estilo de juego ¿qué más? la vaselina bueno ya son habilidades con un poquito más sombrero que eso sí te define de vaselina te la define muy bien pero de ahí el estilo cazagoles que es lo mejor que se destaca este Elber yo creo que puede ser que tengas a Rummenigue o tengas a otros delanteros que Mbappé o Ximén pero créeme que este Elber si tú lo pruebas y te vas adaptando hermano es que no te va a decepcionar de los mejores sorpresas para mí en el PES Mobile de lo que lleva y créeme que se ha convertido en mi titular o sea yo ahorita no lo cambio por nada Elber o sea no es por por darle promoción ni nada o sea te lo digo sinceramente ahorita lo estoy usando de titular y a mí me encanta este jugador y ahorita no puedo sacarlo porque literalmente es como que el delantero que necesitaba o sea y muchas veces sí le falta velocidad pero lo que hace Elber en desmarque y en lo que es definición es completamente de otro mundo a la altura de Rummenigge en definición y en desmarque no en velocidad de aceleración Rummenigge lo hace mucho más completo la velocidad de aceleración esto Elber es como un Rummenigge pero sin velocidad o sea te lo digo así es demasiado bueno este Elber no es igual al del año pasado no es nada igual el del otro Elber del año pasado sí es Mega F este no es este sinceramente no es no tiene nada que ver este Elber con el otro así que no me van a decir en los comentarios yo tenía Elber del año pasado y no es lo mismo yousang estás equivocado no sabes lo que dice Rummenigge es mejor no este Elber de este año es completamente el del año pasado el del año pasado era un F total este no este es una completa locura una máquina y habrán nada más que decir muchachos si quieren ver un video un versus entre Elber y Rashford ponen los comentarios y así esto ha sido todo el video chicos no olviden suscribirse dejar su like activar la campanita y todo eso y nos vemos en otro próximo video bye